Vamos a hacer los acordes menor, mayor, novena. Bueno, para el caso del do, hacemos el do con el cuatro, el do menor con el tres, y el sol mayor con el dos. Do, do menor y sol mayor. Entonces hacemos do, y ahora los acordes a la vez. Tocamos largo, como suena. Podemos hacer paseos. Sí, sí.